Nuestra paciente quiere mejorar el labio, sobre todo el labio superior, porque si os fijáis le tiene mucho más pequeñito que el de abajo y además incluso un poquito metido hacia atrás. Tira beso, tiene 29 años y está empezando a marcar la ruguita de código de barras, entonces ya voy a aprovechar también, relaja si quieres, para hacerle también un poquito el perfil y que ya prevengamos la aparición. Los tiene preciosos, pero los vamos a compensar. Empezamos a ponerle en el perfil, muy superficial, como os decía, sobre todo porque aquí voy a hacer una prevención de la ruguita de código de barras. Ella ha estado un ratito con crema anestésica y aún así esta zona es muy sensible y la molesta un poquito. Pero es una valiente. Tenía mucho miedo la pobre. En cuanto la enseñé la primera imagen de cómo será nuestro tratamiento, ahora están un poquito los labios un poquito machacados, está un poquito moradillo, le va a salir algún hematoma que otro. La paciente sangra bastante la pobre, le va a salir algún hematoma, pero como veis están completamente compensados el labio superior e inferior y mucho más armónicos y mucho más bonitos.